Quiero bailar en la samba Si te arreglamos o no, como lo hacían los viejos, los vidaleros, cambiálenos Como lo hacían los viejos, los vidaleros, cambiálenos Se sumarán las capas, que en el aire caerán Ay, mi santa querida, que en la rioja no te llorará Ay, mi santa querida, que en la rioja no te llorará Que vuelva, porque te vuelva, que en tu rodillas contestarás Porque el armo y los froncos, junto a los tubos, te armarán Ay, mi santa querida, que en la rioja no te llorará Ay, mi santa querida, que en la rioja no te llorará Que en la rioja no te llorará Ay, mi santa querida, que en la rioja no te llorará Vale, добраться ¡Suscríbete al canal!